capítulo 17 en la obra del espíritu profético en la iglesia gloria a dios y con toda dignidad leemos la palabra inspirada de dios el capítulo 17 de levítico y leemos a partir del versículo 10 que reza así si cualquier varón de la casa de israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo porque la vida de la carne es decir del ser humano en la sangre está y yo el señor os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación redención salvación de la persona y dentro de este mismo pensamiento esta misma verdad la misma revelación saltamos al último libro de la biblia y allí en apocalipsis 12 nosotros leemos a partir del versículo 10 entonces se oí una gran voz en el cielo note que es en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos los creyentes el que nos acusaba delante de nuestro dios día y noche día y noche y ellos los hermanos los creyentes le han vencido al acusador satanás el diablo la serpiente antigua por medio de la sangre del cordero por mayúscula y de la palabra de testimonio de ellos que confesaba la sangre y menospreciaron sus vidas hasta la muerte que se habían entregado totalmente hasta aquí hermanos quiero decirle que la creación inteligente de dios escúcheme atentamente si quiere aprender algo básico la creación inteligente de dios compuesta no sólo por hombres y mujeres que son muchos millones sino también por millones de espíritus caídos llamados ángeles caídos o demonios y también los ángeles fieles que han permanecido allí en la corte celestial sirviendo a dios que son también criaturas inteligentes yo diría con uso de razón en un sentido los ángeles fieles del cielo que deben ser millares de millares los demonios invisibles que están alrededor de la tierra y que son millares también millones y también los hombres millones y millones todos ellos constituyen la creación inteligente de dios y dentro de esa creación inteligente en todas esas esferas angélica demoníaca humana hay muchos pensamientos los ángeles piensan no son autómatas los ángeles piensan son obedientes pero no como robots sino como criaturas inteligentes y créame y la biblia lo revela claro también los demonios que nos observan y que a veces entran en la gente y que causan grandes estragos ellos también razonan mucho piensan máquina ni le hablo de la raza humana no acá hablamos de la historia del pensamiento hay enormes libros estudio que solamente se ocupan de la historia del pensamiento y dentro de la historia del pensamiento como son hermanos de raza porque nosotros no conocemos los nombres de los demonios no y de algunos ángeles sabemos que uno se llama miguel otro se llama gabriel pero no sabemos mucho tampoco pero si son familiares este los nombres de muchos seres humanos como nosotros que han pensado mucho y que a través de lo que piensan y de lo que argumentan han tenido una enorme influencia en el resto de la masa humana han ido a buscar un equilibrio en todo esto que estamos diciendo lo que importa es esto hermanos que el espíritu de dios que es nuestro gran aliado que siempre fue gran aliado de la iglesia el gran amigo de la iglesia que ha sido el compañero y es el compañero de la iglesia escúcheme en las buenas y en las malas eso no sucede con los demás compañeros no porque hay muy pocos que se la juegan por usted muy bien llegamos a este lugar de hacer un análisis de todos los pensamientos de la creación inteligente muchas veces hemos escuchado a los demonios y hay que ver lo que ellos dicen ellos niegan a dios ellos niegan la autoridad de la biblia y niegan la autoridad del creyente aunque sea lo niegan sabe por orgullo porque son tremendamente orgullosos tremendamente orgullosos no quieren darle brazo a torcer pero cuando usted les hace ver la autoridad que dios le ha dado en cristo jesús ahí se le termina el orgullo ahora porque le digo esto a título de ejemplo no para ilustrar una tremenda verdad que el día que se hace carne nosotros se vuelve revolucionaria y es el hecho de que cuando nosotros llegamos a entender no con el intelecto no a base de razonamientos o pensamientos como le venía hablando sino por una revelación y un discernimiento especial de dios llegamos a entender que en este mundo donde existimos no sólo los hombres sino los demonios y los ángeles creados por dios existen ciertas verdades ciertos hechos absolutos y básicos que el día que usted los aprende y vive en ellos y los aplica usted siempre va a tener victoria los ángeles piensan y créanme que porque son criaturas no todo lo que los ángeles piensan está a la altura de los pensamientos de dios aunque están en el cielo sólo los pensamientos de dios son absolutamente correctos porque son absolutamente correctos porque lo que dios piensa eso obedece a la verdad y a la realidad de dios tal como dios ve las cosas el hombre puede interpretar y puede ver la realidad de las cosas en forma totalmente distorsionada contrario a lo que dios piensa la gente se imagina cosas y la gente afirma y discute por diario por radio por televisión en conferencias en asambleas y gritan y uno dice una cosa otro dice otro un político es una cosa otro político eso un sociólogo dice un psiquiatra dice esto un psicólogo dice esto un médico dice este qué sé yo y al fin y al cabo es un mar de confusión el pensamiento humano y uno se pregunta si no tiene la luz de dios si yo no tengo la luz de dios yo me preguntaría por quién me guío de qué estoy seguro de lo mío o de los otros y alguno me vendría a decir mire lo que dijo el gran escritor griego Sófocer por ejemplo un gran pensador hay frases de Sófocer que son famosas mire lo que dijo fulano de tal que es famoso y bueno pero yo digo ellos también eran carne y sangre como yo nacieron en pecado por cuál de ellos me guío o me guío por mis pensamientos y al fin y al cabo haciendo un análisis encuentro que no hay seguridad en nada ni lo que dice fulano ni lo que dice el mecano ni lo que dice el demonio ni lo que dice el ángel o que sea el hombre porque todos son criaturas y si no existiera una revelación de pensamientos divinos nos daríamos obligados a elegir el pensamiento de la mejor criatura pero resulta que por encima de la criatura hay alguien que hizo la criatura que se ama a dios y ese también tiene su pensamiento y tiene su palabra entonces me quedo con lo que dios dice me quedo con lo que dios pone fuerte ese aplauso para el señor gloria a dios nos salvamos hermanos eh nos salvamos eh no lo por lo que dijo el maestro de la escuela o no lo por lo que dijo el profesor del liceo ni lo que dijo el profesor de la facultad ni lo por lo dijo el sociólogo tal el pensador tal pero nos salvamos porque vino dios a la tierra y dijo señoras y señores yo soy la verdad gloria a dios me traje paz a la mente eh por eso pablo iba a recomendar y iba a decir nosotros tenemos la mente de cristo y le iba a decir vuestros corazones y vuestras mentes y pensamientos sean conservados y guardados en cristo jesús aleluya porque él es el hilo de la sangre porque más allá de los pensamientos de los ángeles a ver si entiende más allá de los pensamientos de los demonios más allá de los pensamientos de los hombres de todo lo creado dios ha revelado verdades absolutas que los teólogos llaman los absolutos de dios es decir cosas que son como son y nada ni la peor mentira lo puede cambiar ni la mentira más hábil ni la mentira más astuta ni la mentira más sutil sofisticada jamás puede cambiar los absolutos de dios porque si dios es el que gobierna todas las cosas cuando se da la situación y un absoluto de dios está en juego ante la mentira que es lo que va a triunfar no la mentira va a triunfar el absoluto de dios no puede ser de otra manera porque eso es una ley divina que está impuesta a la creación y se acabó esto sí que se acabó y viene dios y hace una advertencia empieza por israel porque israel es la nación escogida para traer la revelación de dios al resto del mundo que ya lo sabe y viene dios y planta principios y le dice si cualquier israelita o a un extranjero que se acoja a vosotros se atreve a comer sangre yo lo voy a cortar del pueblo como lo corta con muerte dice y explica no es una cosa arbitraria no es una dictadura pues dios no dio para hacer juicio no necesita ser dictador dice porque la sangre yo no se las di para que ustedes la coman o la beban pueden comer la carne de las aves la carne de los animales pero la sangre que hay en las arterias yo se las di con un solo fin para hacer expiación por vuestros pecados por lo tanto la sangre a mis ojos a los ojos de dios la sangre para mí es cosa sagrada porque en la sangre de cada ser está la vida del ser se quita la sangre y el ser muere la sangre es la vida del ser dios lo hizo así nadie puede fabricar sangre mire si en los laboratorios se pudiera fabricar sangre porque existen bancos de plasma porque cuando van a operar alguien se pide sangre 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 porque ningún médico puede hacer sangre si pudiéramos hacer sangre los médicos y los científicos para qué pedir sangre pero la sangre no es artificial la sangre es una creación divina porque dios dijo en esa sangre está la vida y esa sangre que es la verdadera sangre y no artificial para dios es sagrada es dada para la expiación y dice no solamente la expiación de los pecados dice pero espiará a la misma persona porque la persona no es una sucesión de actos la persona no es una sucesión de accidentes usted come usted bebe usted trabaja usted duerme usted habla pero eso son acciones son actos suyos pero eso usted no es todo eso pero la sangre es la vida misma porque cuando usted come cuando usted duerme cuando usted trabaja usted tiene la misma sangre y es la misma sangre que le da la vida y circula y dios dijo no la coman porque es terrible el pecado yo lo voy a cortar del pueblo si lo hace la sangre es dado para perdón y expiación de los pecados y para espiar la persona como decía hoy en un predicador la sangre no sólo nos redime de lo que hacemos sino también de lo malo que somos y bueno y acá sobre este absoluto de dios de la sangre no hay pensamiento no hay argumento no hay razonamiento que valga ni de ángeles ni de demonios ni de hombres es una cosa de dios y se terminó y dios la dio al hombre para eso y se terminó y qué ocurre como satanás que es un espíritu y no no se olvide que satanás piensa satanás razona también es inteligentísimo pero él sabe que cuando esa sangre es presentada como tiene que ser presentada ni argumentos ni pensamientos ni maquinaciones nada vale contra esa sangre esa sangre cuando es invocada en el espíritu santo de dios esa sangre es válida en todos los frentes de lucha en todas las situaciones de la vida y esa sangre tiene una fuerza moral y espiritual tan tremenda que va a doblegar y va a vencer toda resistencia satánica y va gloria a dios y mire no sé cuán inteligente es usted ni cuánto inteligente soy yo no sé cuál pensamiento tienen y cuáles los tengo yo puedo saber a veces lo que pienso y a veces pienso cosas que ni me doy cuenta pero eso no importa en mi vida de cristiano eso no es fundamental lo fundamental es el hecho de que un día dios empezó a revelarme de sus absolutos y uno de los absolutos que ha sido una constante en mi vida en mi ministerio en mi predicación en mis oraciones hasta este día y creo que lo será hasta que el día me lleve es la sangre no hay un solo día y digo la verdad delante de dios no hay un solo día de mi vida cuando yo no le hable a dios de esa sangre gloria a dios y le digo a dios señor que esa sangre no sólo cubra mi alma sino también cubra las células más escondidas de mi cuerpo por ese espíritu inmanente absoluto que conoce absolutamente todo porque el espíritu santo tiene conciencia de una persona pero también tiene conciencia de una sola célula microscópica porque ese es el espíritu santo y entonces espíritu santo que es el único que pueda ser real y activar esa sangre cuando es necesario él está con nosotros para enseñarnos a vivir en esta lucha gloria a dios y por eso en el libro apocalipsis se va a decir con que los crecentes vencieron al acusador de los hermanos ese diablo que es fuerte que como decía martín lutero no hay como él en la tierra deja ver astucia y gran poder como él no hay ninguno en la tierra pero dice pero por nosotros peleará el hijo de dios él vence en la batalla y satanás está condenado por la palabra una palabra que me dice que la sangre es lo que lo derrota él para siempre gloria a dios y mire querido sin miedo con un corazón totalmente abierto con una mente abierta recibamos nosotros la sustancia eterna la sustancia esencial de este absoluto de dios que es la sangre del cordero para vivir cada minuto de nuestra vida entonces nuestra vida a pesar de nuestra flaqueza se va a convertir hasta la muerte en un verdadero milagro gloria a dios fuerte aplauso para el señor estamos disfrutando